Universo Cultural, el Magallín Abierto Después de las primeras experiencias en mayo del 2010, con la inclusión de las TIC al programa de educación intercultural, de nuestros primeros pinitos en la radio del centro y de mucha ilusión y esfuerzo, nos presentamos el vínculo de todo este trabajo en forma de magazine digital. ¡Universo Cultural! Universo Cultural se creó como una forma de acercamiento y de aprendizaje sobre diferentes países. Aprovechando que aquí adentro habíamos personas de muchas nacionalidades y que teníamos curiosidad por conocer la cultura, la forma de vida y las diferentes costumbres de otra gente. Entonces, como era más barato que viajar o muchas de las personas solo conocíamos lo que sale en los libros o en las noticias, pues teniendo la oportunidad de haber gente que, de primera mano, que había vivido ahí y que había nacido ahí, pues que nos explicaran realmente cómo era su forma de vida, cómo eran sus costumbres, cómo eran muchas de sus tradiciones y de estas cosas que nos salen en las noticias. Y como aficionado que soy a la prensa y a la radio, pues escogí la actividad del Notice Flash, donde relatamos dos noticias, una nacional y una internacional, y la debatimos un poco entre los distintos compañeros. Yo decidí encargarme de Tú decides, la sección en la que aconsejamos y recomendamos textos, libros, diálogos, con afán de apreciar la lectura, de sumergirnos en temas que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y, como no, también nos hacen reír y disfrutar. He escogido una sesión que se llama Queen Amix y me gusta porque a través de la cocina, como sabemos que la cocina forma parte de la cultura de la gente, cuando explico, digamos, una receta de algún pez exacto, un poco también se entiende de la cultura de pez y por eso escogí también esta sesión. Voces de Fuera Yo me encargo de la sección Voces de Fuera, donde entrevistamos a gente del exterior para conocerlos y acercarnos a las diversas realidades sociales y a la actualidad que suceden fuera de nuestras paredes. Y todo comienza como comienza en todas las cosas, de una manera u otra. Y fue quizás por la curiosidad que empuja a dar un paso al frente en silencio, ese silencio que en ocasiones se convierte en el mayor grito de auxilio. Y es así, sin saber muy bien cómo, que entro a formar parte de un grupo de culturas que se hermana y participa en algo especial y fuera de lo común de puertas para afuera. Y seguramente, debido a las circunstancias del caprichoso dedo del destino de algún ser superior que condiciona un comportamiento muy reservado, acabo encajando en HeGuard Diálogos, donde, por escrito, siempre es más fácil compartir mis pesadillas, donde siempre es más sencillo expresar mis sueños. Esta sesión presenta los chismes del patio y invitamos a las personas para que los desmientan o no. Estas son nuestras opiniones. Yo me encuentro en el programa por salir del patio noato. Y luego, bueno, hay días que se presentan proyectos de trabajo interesantes y es un buen lugar para intercambiar opiniones y diferentes puntos de vista y conocer un poco más cosas que uno no sabe. Empecé a venir al curso este por medio de un amigo. O sea, seguí en el grupo porque me gustaba mucho. Como me cuesta relacionarme con la gente, aquí aprendo a compartir, aprendo a hacer cosas que me cuestan. Bueno, aquí también descubrí el Audacity, que es un programa con el cual se monta el programa. Y voy aprendiendo cada vez más. Y ya llevo ocho meses y me gustaría seguir viniendo. Y muchísimo participando en este programa, divertiendo muchas cosas. Yo aprender, no solo yo, todo este grupo, aprender muchas cosas de otros países que no sabe antes nada. Mi paso por el proyecto de Mundo Intercultural, en el cual pude participar en la parcela del Notice Flash, que comportó realmente el poder aportar en dicho proyecto. De alguna forma, mis opiniones, fue una experiencia muy agradable el estar en dicho programa. Esta actividad para mí me ha aportado dos cosas. Una, pues entre gente de distintas nacionalidades y culturas, discutir de temas que no son los habituales del patio de prisión, porque ya estamos cansados de todos los temas judiciales y del talego y todo. Aquí puedes hablar un poco de política, de culturas, de viajes. Y te sirve para evadirte un poco. Por otra parte, es muy interesante poder comentar y hablar de estos temas en directo, como si estuvieras en la radio, y luego escuchar tu voz, lo cual te da una experiencia nueva, como si fueras un periodista. Te da una cierta importancia que solo la tienes en esta actividad y no en otras. Creo que está bien y nos ocupa un espacio límite en el cual podemos seguir siendo nosotros. Era verano, llegué al módulo sin saber muy bien dónde estaba. Me comentaron vacaciones, pocas cosas que hacer, casi nada, solo una, una oferta llamada Universo Cultural. Me informé, un magazine digital, me pregunté qué era eso, me pregunté y aquí tienen ustedes y yo el resultado. Hemos trabajado duro en el sumario, en las secciones, en las músicas, en las entrevistas, con las diferentes personas que nos han ayudado y colaborado en su realización. Estamos contentos. Ve reflejado el de tu trabajo, el de tus compañeros y en general agrade, de compensa con cruces, los ratos de dudas, de problemas, de horarios. Como decimos al final, todos somos Universo Cultural. ¿Quieren ustedes añadirse? Pues ya saben, oigan, disfruten y decidan. Universo Cultural, el magazine abierto.